Estoy en la plaza de los Mostenses, algunos de vosotros me habéis pedido que grabe por aquí. Está cerca de la plaza de España, la parte trasera de la Gran Vía. No es una reforma de mucho calado, pero sí que van a mejorarla bastante, sobre todo yo recuerdo la última vez que vine las aceras estaban en bastante mal estado, así que van a mejorar todo. Ahí al fondo podéis ver el edificio de España. Ahí podéis ver las actuaciones que van a llevar a cabo con un presupuesto de 3 millones de euros. Renovación del pavimento, mejora del alumbrado, renovación y reordenación del mobiliario urbano, mejora de los itinerarios y plantación de nuevo arbolado. Así que nos vamos a dar una vuelta completa a la plaza. Ya veis que hay bastante que hacer, aquí están preparando un forjado, me imagino que luego hormigonarán encima. No sé si querrán aprovechar también para reformar de alguna manera el mercado, el edificio del mercado, no lo sé. Y ahora a la izquierda, justo detrás del cartel, está la Gran Vía. Estoy justo en la calle Antonio Grillo, que desemboca en la plaza de los Mostenses. Yo creo que voy a poder seguir avanzando por el lado de la derecha del mercado, ahora lo veré. Este es uno de los laterales de la plaza de los Mostenses. No sé si aprovecharán también para mejorar la zona de carga y descarga, digo yo que sí. Ya digo que recuerdo que la última vez que pasé por aquí el asfalto estaba muy mal, las aceras estaban muy mal. Así que me parece que va a ser una reforma bastante buena, sobre todo para los vecinos. La calle del General Mitre se llama esta calle en concreto. Aquí han retirado ya prácticamente todo el asfalto. Y esta calle desemboca en la Gran Vía, que la podéis ver al fondo. Y si girásemos a la derecha, llegaríamos hasta la plaza de España. Esto es lo más que me puedo acercar a esta zona, porque por allí está vallado y cerrado. No sé si están haciendo alguna reforma en ese edificio. Me imagino que sí. Esa fachada da a la calle de Ricardo León, pero la otra da a la Gran Vía. Por lo tanto, de aquí no puedo pasar. No puedo pasar. Termino con este plano desde la Gran Vía. Esta es la calle General Mitre, al fondo del mercado de los mostenses. Aquí parece que están retirando adoquines de la antigua acera. Así que termino el vídeo por hoy. Espero os haya gustado. Ya sabéis, le dais al me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.